Esta noche vamos a cambiar el formato, vamos a hacerlo más relajado, pero no quiere decir que va a ser algo no substancioso. Ellos han estado con nosotros ya por unos meses, ellos han sido misioneros en la Ciudad de México, en el Estado de México, fundaron una congregación ahí y tienen, ya se dan cuenta, tienen un corazón grande por las almas, por las personas que no conocen al Señor Jesucristo y empezaron a contagiar y estamos, como que Dios está regresando ese fervor, ese fuego a nuestro corazón para alcanzar a los que no conocen a Jesús, porque esa es la misión de la iglesia realmente, por eso existimos como iglesia. Así es que yo les he pedido que den su testimonio, van a estar los dos compartiendo, platicando y por favor ayúdenme a recibir a Mark y a Marielena Bubel. No sé si lo dije bien, a lo mejor Bubá, Bubé o Blubel. Siéntense por favor. Pues estuve platicando con ellos la otra vez, te voy a dar este micrófono, estuve platicando con ellos otra vez y estábamos platicando sobre su testimonio. Gracias. Y me impactó qué es lo que pasó, yo creo que nos va a motivar, nos va a edificar en la fe. Porque yo no conocía muchas cosas de lo que escuché la última vez que platicamos con respecto a tu testimonio, Mark. Y bueno, ya después se casa y todo y los dos sirven al Señor en ese llamado. Pero yo quisiera que comenzaran ustedes presentándose y que nos empieces a comentar que cómo empezó todo en tu vida, de dónde Dios te sacó, qué es lo que Dios hizo y veamos la obra de Dios y quién participó en esa situación también para que podamos todos escuchar. Es que adelante, cómo es que empezó tu testimonio. Como lo pueden ver, mi apariencia y mi idioma y mi acento no es de aquí, ni es de México, ni es de América Latina, pero me esfuerzo cada día más para hablar español e inglés. Pero si vengo de Francia, Dios me ha rescatado de allá, de este país de Europa. La primera cosa que les quiero decir, de que tenemos 28 minutos, somos un miércoles anoche, cansadísimos, el calor más tremendo. Entonces, no se pueden perder los cinco últimos momentos de esta reunión porque les vamos a decir, porque un francés y una mexicana se conocieron, se casaron y puede que les vamos a contar más. Pero yo tenía cinco años, hice un pacto conmigo y con la vida. Dije, en el año 2000, cuando yo tendría 24 años, yo quiero aprovechar de estos 20 años para tocar, probar, ver todo lo que este mundo me puede ofrecer. Y a la edad de cinco años, me recuerdo muy bien, tremendamente, iba a la escondidilla con mis abuelos y yo tenía tanta maldad en mi corazón y tanto deseo de descubrir que yo mataba a los animales, nada más para descubrir lo que había dentro de los animales. Había de niño la maldad en mí. Es una herencia tremenda que todos los seres humanos tenemos. Eso se llama el pecado. Y todos fuimos, pues, inyectados desde el nacimiento. Y tú no, porque tú eres santo. Pero nosotros de verdad fuimos personas que cayeron en trampas. A los siete años, yo fugaba de mi casa. A los diez años, empecé a fumar. Empecé a querer ver y ver a las mujeres, las muchachas, etc. A los doce años, yo era adicto a la pornografía. A los catorce años, adicto a la droga. A los dieciséis años, a la cárcel a causa de mis malas decisiones. No voy a hablar mucho del pasado, porque el pasado es pasado. Y no nos interesa ahí, pues, exaltar esos momentos de nuestras vidas. Pero una cosa que les puedo decir es que ese pacto que hice con la vida de querer disfrutar todo lo que el mundo me podía dar, pues, lo cumplí. Pero desgraciadamente, eso dejó un sabor en mi boca, un sabor en mi corazón de vacío. Yo tenía amigos, pero me sentía solo. Yo tenía, pues, el alcohol, las drogas, las muchachas para divertirme. Pero en verdad, cuando estaba en mi cuarto, solito verme en el espejo, tenía vergüenza. Yo tenía dinero, porque para obtener drogas y drogarse, pues, necesitamos a un momento de hacer business. Pero este dinero no era propio. No era digno de cada día verme en el espejo y el sudor de mi frente. Decía, este dinero lo gané, pues, legalmente. Entonces, una culpa entró en mi vida tremenda. Una paréntesis que quiero hacer, y les voy a animar en eso, es que mi mamá, ella sabe de Jesús. Ella lee la Biblia. Ella se pone de rodilla delante de Dios, invocando a su Padre Celestial. Y todos los días yo veía a mi mamá leer ese libro grueso, que me parecía antiguo, que yo lo intenté leer unas veces, no entendía nada. ¿Por qué? Porque yo era ciego a causa, pues, de la maldad que había en mi corazón. Y entonces decía, no sé si ustedes lo dicen, esa vieja. Ya desde este momento ya me ha perdonado, pero ya no es mi vieja, ya es mi modelo, mi ejemplo, mi mentor. Gracias a Dios por la vida de mi mamá. Y mi mamá se ponía de rodillas. Y aunque yo no quería verla de rodilla, ella tenía un cuartito y no cerraba bien la puerta. Entonces, siempre había un intersticio ahí y con la luz de su cuarto, pues, yo, no sé, no me quería meter, pero veía que estaba llorando ahí de rodilla, suplicando. Y adentro de mí eso me tocaba, pero era como, está bien para ella, pero yo no, ya toqué el fondo. A los 10 años yo era adicto también a los videojuegos. Y padres que están aquí, por favor, cuidan a sus hijos de todo lo que es pantalla. Cuidan a sus hijos, no dejan el celular por cualquier ocasión. Por favor, de todo corazón, yo soy un hijo adicto a los videojuegos, a un mundo virtual, que yo cuando hacía maldad, y no voy a entrar en detalle más, pero yo no creía que era yo mismo. Por tanto, videojuegos de violencia, de robar todo y de destruir todo y de matar a la gente, yo me pensaba invencible. Y la vida no tenía valor. Las vidas de los demás no tenían valor. Yo no tenía respeto para los demás porque no tenían valor. Eran personas que, y en los videojuegos, que podía sacar de mi vida o de la pantalla así de volada. Entonces, no creamos en la vida de los pequeños una falsa identidad. Y, pues sobre todo, en el corazón, rápidamente se engaña el corazón y ya empezamos a creer lo que vemos en los videojuegos o en las películas. Eso era un paréntesis. Más o menos cuánto tiempo estuvo tu mamá orando, que tú te acuerdes, porque esto no fue de la noche a la mañana, sino fue una labor de un tiempo. Sí, mi mamá fue testiga del amor de Dios para mí de toda su vida, porque mi mamá me enseñaba a través de mi mal comportamiento, que ella me amaba, como lo hemos cantado y este cantico inspirado, gracias Vinny, a un pecador, a un sin amor, a un sin valor por mí mismo. Dios me ama y mi mamá me amó con ese amor de Dios. Desde pequeño me enseñó, pero yo rechacé. Desde pequeño oraba por mí. Y sí introdujo en mi corazón esa fe, esa creencia en Dios, en ese ser superior que tiene el control de todo, que ama a la humanidad, pero yo no quería bajarme, someterme a su autoridad. Entonces mi mamá día tras día, perseverando, a veces callada, porque yo llegaba a la casa de una manera tremenda. Y entonces la oración del justo puede mucho. O en unas versiones de Santiago 5 o 16, la oración del justo lo puede todo. Y mi mamá de rodilla, en comunión con Jesucristo, orando, intercediendo por un chico, por su hijo, pero un chico perdido en el espacio. Y viene el año 2000. Yo había hecho este pacto con la vida. En el año 2000 yo me mató. Yo no necesito más de esta vida, porque ya no hay nada más que tocar, que ver, que probar. Entonces, y sí, ese pacto se realizó. Morí para resucitar en una nueva persona. ¿Por qué? Porque hice un encuentro con la única persona que nos puede sacar del pecado, de la muerte, de las adicciones, para llevarnos de una manera sorprendente, gratis, sobrenatural, a una nueva vida, una nueva oportunidad. Y en mi cuarto, cuando yo estaba decepcionado de mí, cuando yo estaba listo a quitarme la vida, cortarme las venas, entonces hice una oración del último momento, de la última oportunidad. Y dice, Dios, Jesús, si tú existes, si el Dios de mi mamá puede hacer algo por mí, yo sé que he escuchado que me podías perdonar, me podías cambiar. ¿Eso sería verdad para mí? ¿Yo ya no soy tan irrecuperable? Y ahí en mi cuarto, con una oración del corazón, no de que Señor te pido perdón por mis pecados, no, 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 no. Con la verdad, la necesidad, el deseo de cambiar, sentí la presencia de Jesús. Y van a creer que me drogué bastante, pero Jesús se presentó en mi cuarto. No tuve una alucinación de mucha droga, no. Era la presencia del rey, de los reyes, del salvador del mundo, que vino en mi cuarto, claro que no lo vi de una manera con mis ojos y no vi su cara y los ojos, etcétera, no. Pero sentí su presencia de una manera tan fuerte, vi esa luz. Y Él me dijo, en francés, porque saben que en el cielo vamos a hablar francés. Apúrense a aprender, porque es el lenguaje del amor, los románticos y todo. Y por eso dije, los últimos minutos van a ver por qué el francés pudo conquistar una misión en la mexicana, tan hermosa como yo, el feo, pude lograr tener la bestia, podría tener la, ¿cómo se llama? La bella. Aguántense. Ya me perdí. ¿Qué dije? Estaba en mi cuarto con Jesús y Jesús me dijo en francés, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar a la presencia de Dios al Padre. Y esa palabra transversó mi corazón. Y vi toda la película de mi vida desde los cinco años que había hecho este pacto, desde que maté los conejitos, los pobrecitos conejitos, desde que a los diez años empecé a destruir mi cuerpo con las adicciones, después de tantas mentiras, de tanta droga, de tanto engaño de mi corazón. Durante, no sé, horas vi la película de mi vida ahí y llorando, y llorando y diciendo a Jesús, ya no quiero regresar ahí, perdóname, 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 que malo soy, ya no quiero ser así, cambia mi vida, cambia mi corazón. Y durante este tiempo de arrepentimiento, Jesucristo escuchó los gritos de mi corazón. Cuando alguien está en detrás, en dificultad, él escucha los gritos del corazón y nos saca de esa situación. Qué importante es ese punto porque la verdadera conversión del corazón nace de un corazón arrepentido, que ha reconocido qué feo estoy sin Cristo, qué sucio estoy sin Cristo, qué mi pecado, cómo necesito un salvador. Yo creo que no es simplemente hacer una oración fría de nuestros labios, pero más bien una convicción interna que estás diciendo, donde te viste sucio, te viste mal, te viste enfermo, te viste toda tu vida en pecado, en la maldad y eso te llevó a un arrepentimiento genuino que obviamente responde el Señor con amor, con perdón y con una verdadera conversión. En esta noche hice este encuentro con Jesús que cambió totalmente mi vida. No había dormido desde meses atrás porque tenía tanta culpa en mi corazón y tanto estrés que no podía dormir, no podía encontrar la paz, pero después de esta experiencia Jesucristo me dio su paz y desperte a la mañana un hombre nuevo, un hombre que no necesitaba pues de toda la basura que yo había utilizado durante tantos años. Luego, luego tomé toda la droga que tenía y bajé a la basura y la escondí bien para que nadie la pudiera encontrar. La puse a la basura, ahí con la convicción que nunca iba a creer más en esta porquería y el Jesucristo me ha dado la fuerza de nunca regresar atrás. El día siguiente eso es una prueba y el fruto de alguien que se arrepienta pedí perdón a todas las personas a quien había dañado. La primera a mi mamá. Llamé a mi mamá y dije mamá esta noche hice un encuentro con Jesucristo y no sé qué pasa pero ya yo te quiero pedir perdón. ¿Cuántas veces te traicioné? ¿Cuántas veces te mentí? ¿Cuántas veces no lo sabes pero te robe billetes en tu cartera? ¿No lo sabes? ¿Pero cuántas veces te maldije? Tú que estabas leyendo tu Biblia exhortándome a llegar a los pies de Cristo. Perdón mamá y mi mamá llorando el teléfono le cayó la noticia y yo también y después hice una lista de todos los que dañé y a todos los que robe y a todos los que hice daño y a todos me encuentre con ellos para pedirles perdón. Todos me tomaron como un loco digo vengo a decirte perdón porque he encontrado a Jesucristo me ha convencido que yo era en el mal camino yo era perdido me iba al infierno y ahora te pido perdón ¿me perdonas? y esperaba la respuesta de la gente y ponía una palomita me despojé de la música del mundo que hacía a mi corazón pues no entro en detalle me despojé de mis amistades porque cuando empecé a testificarles de mi encuentro con Jesús ellos me dijeron wow dame de lo que fumaste porque de verdad está muy buena pero no 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 estoy drogado ya no necesito de esto ya tengo el amor en mi corazón todo lo que buscaba ya lo encontré y ellos ok ok bueno y pues por favor ya no regresas a predicarme de tu Jesús y me dolió el corazón pero este día entendí que yo he nacido de nuevo para servir a Dios y para hablar de Jesucristo y para dar mi testimonio y es por eso no me da vergüenza mis amados dar explicar y compartir lo que Cristo hizo en mí ya no soy el mismo hombre si me dices oye mentiroso ven para acá yo no me identifico con esto porque la sangre de Cristo me ha limpiado me ha purificado y soy un nuevo hombre cuánto me dicen oye tú el drogadicto a ver dijo yo soy adicto a esto no puedo vivir sin esto y te lo voy a compartir si quieres lo puedes fumar lo puedes inyectar tú puedes hacerlo lo que quieres pero esto es la bomba eso es la droga que calma tu alma que te da esperanza que te permite ir más allá de la vista tú que te menosprecias la Biblia te dice que tú eres una criatura maravillosa tú que estás en depresión que ya no puede ver el día de mañana con la luz y por tanto hay sol todos los días aquí Jesucristo te dice que Él es la luz del mundo Él va a alumbrar tu camino y Él te va a sacar de las tiniebras a su admirable luz amén dinos dinos el punto quieres dejar hablar Mariana si ahorita la voy a dejar hablar dinos el punto del por qué dejas tu Francia qué te lleva a dejar Francia para venir a México esta palabra me ha convencido en todo nunca he encontrado en la Biblia que sea en francés en español o ahora en inglés nunca he encontrado en la Biblia una palabra que me desanimo a ofrecerme como un sacrificio vivo cuando leemos Romanos 12 2 dice que nosotros somos y debemos ser sacrificios vivos para Dios y andar en su voluntad que es buena que es agradable que es perfecta a veces duele quitar su familia quitar su congregación dejar su trabajo yo también buen trabajo bien pagado yo tenía todo lo que necesitaba dejar sus amistades para aceptar que Jesucristo a cada uno nos llama a cumplir la gran comisión hacen primero ir hacen discípulos bautizanles en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu enseñanles a observar todo lo que Cristo nos ha transmitido y la promesa de Jesús entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y yo no me quiero separar de Cristo y entonces si no cumplo esa gran comisión ese mandamiento yo siempre digo su último mandamiento mi primera prioridad esas dos metáforas pero último mandamiento mi primera prioridad yo quiero que el Señor Jesús y yo quiero estar con Él todos los días hasta el fin del mundo y ese es un llamado no solamente para una persona especialmente sino para todos Jesús habló a la iglesia a su iglesia todos los cristianos todos los que somos creyentes tenemos la tarea la gran comisión de compartir las buenas nuevas con los que no conocen a Jesús yo no veo un Jesús en la Biblia que se puso en un trono de una catedral y que dijo todos los días vénganse a adorarme y vénganse a posternarle delante de mí yo veo un Jesús que enseña a sus discípulos a ir a predicar a pues sanar a los enfermos un Jesús activo que iba de ciudad en ciudad y si la gente no quería escuchar pues sacaba el polvo de sus pies y pasaba a otro la iglesia es un cuerpo en acción es nosotros iglesia casa amistad saliendo afuera para compartir la buena noticia y es por eso que es el testimonio que estamos dando o que estoy dando porque veo que no te queda mucho ahora sigue ella dinos dinos un poco de tu testimonio obviamente y de tu conexión pues antes que nada quiero decirles que quiero empezar con un pequeño testimonio Dios me ha dado la oportunidad de ir a varios continentes y la misma fuerza el mismo amor que habla mi esposo ha sido la motivación que Cristo me salvó que Cristo me mudó en otra mujer quiero compartir esta pequeña pequeña anécdota yo regresaba de un viaje por largo tiempo de África llegué a mi congregación local y recuerdo mucho que estaba en una reunión de mujeres y pues llegaba yo llegué con trencitas muy bronceada y venían muy inquietas muy curiosas a preguntarme cómo había pasado este tiempo en África qué Dios había hecho a través del equipo misionero con el que yo trabajaba se empezaron se empezaron a reunir varias mujeres y me decían qué comían allá oye y cómo le hiciste para hablar qué idioma hablaban y algunas me decían cuéntanos oye te hiciste trencitas oye cómo es allá viste a los leones viste a los elefantes yo me fui a la parte norte de África y me hacían muchas preguntas yo contestaba claro está estamos para compartir para transmitir lo que Dios nos ha permitido vivir pero de momento llegó una mujer y abrió paso no sé si ustedes conozcan a alguien así que llega y abre paso y dice Lenita Lenita yo quiero que me cuentes cuál ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida y que te ha permitido ver cuéntame y yo empecé a sentir como decía mi abuela que el buche se me empezó a inflar de verdad les voy a confesar algo dijo qué milagro tú presenciaste y empecé así como que no sé qué me pasó créanme que yo en África vi milagros viví milagros yo les podría contar muchas cosas a los lugares donde yo he ido yo he visto estos ojos han visto milagros sanidades y en ese momento pensé cuál milagro le puedo compartir con qué historia con qué anécdota puedo impactar porque estaba rodeada de mujeres pero en ese momento sentí la mirada de Dios como dice Apocalipsis ojos de fuego sobre mí pero no con condenación sino como una complicidad de decir qué vas a decir te me estás inflando que se apague el buche sentí una presencia de Dios mis lágrimas empezaron a caer de mis mejillas las miré a los ojos y yo le dije ¿sabes qué? el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es que me salvó que dio su vida por mí que cada gota de su sangre que derramó en la cruz fue por perdonar mi pecado el milagro más grande es cuando yo llegué a los pies de la cruz a través de la predicación en la iglesia en la congregación y pude verme como una pecadora como alguien que no tenía esperanza como alguien que el siguiente paso era el infierno porque esa era la verdad yo vivía bajo condenación bajo pecado y yo necesitaba la salvación en ese momento quedó todo en silencio nos abrazamos y oramos juntas dándole gloria a Dios de lo que Dios había hecho en nuestras vidas si Dios quiere usar nuestra vida para ir y proclamar el evangelio la cosa más preciosa que puede haber en nuestras vidas es de que Él nos salvó que Él nos amó primero a nosotros y que ahora vamos a pasar la eternidad con Él no sé cuándo nos vayamos no sabemos de esta tierra físicamente lo que sí sabemos es que la tumba está vacía la tumba está vacía Él está vivo Él resucitó Él nos da victoria una vida victoriosa y eso es lo más hermoso que Dios ha hecho en nuestra vida cada día cada mañana cuando se abran sus ojos adóvenlo adórenlo porque Él es el Rey de Reyes Él es el camino Él es la verdad cuando vaya a la cama medite y póngase a cuentas con Dios hace cuánto que no analiza su día desde la mañana hasta en la noche yo a veces le digo a mis hijos yo me acuesto y digo a ver ay aquí me resbale un poquito Señor perdóname y analizo mi día y termino mi día alabándole y adorándole y le digo quiero escuchar tu canción porque dice la palabra de Dios que Él nos canta durante la noche eso le pedía para la pastora cuando estaba estaban en esta situación de salud cántale Señor abrázalos padre porque yo sé que tú me escuchas porque tú yo sé que tú vives tú eres tú eres el resucitado y tú prometiste que tú vas a regresar ve al cielo ay sí está muy tremendo 45 grados pero yo hoy le dije a unos jovencitos de 3 y 14 años hace un rato en la evangelización les dije miren el cielo y voltean al cielo y les dije Jesús regresa cuando quieran pedir algo volteen al cielo y pidan a Cristo porque Cristo los escucha Él es real en nuestra vida y Él nos salvó es lo que quiero compartir gracias wow dos cosas que veo yo una veo que Dios nos recuerda el tremendo poder de resurrección de una vida como la de Mark y como la de muchos de nosotros que nos restaura de la muerte espiritual de las ataduras del pecado en su grande amor y que bueno recordar lo que Dios ha hecho porque si no olvidamos nosotros de donde nos sacó Dios no perdemos la pasión de ese amor de Dios hacia otros yo creo que es esta noche el Espíritu Santo quiere recordarnos a nosotros del poder transformador de su amor del mensaje de salvación que transforma la vida de una persona y sabes que tenemos esta tarea como iglesia de volver a las sendas antiguas como dice el profeta volvamos a las sendas antiguas es decir a lo que el Señor como Dios se situó a su iglesia Jesús se situó a su iglesia de esa manera de tener un corazón por los que están quebrados los que están sin esperanza y todo lo que tenemos que hacer es interesar en la vida de una persona ayer apenas una señora decía ¿cómo está? y a veces una pregunta tan sencilla buscando una respuesta se puso a llorar y me dejó orar por ella y me dejó porque tenía tantos problemas y yo me pregunto Señor ayúdame le digo al Señor Señor ayúdanos a no pasar como el levita como el sacerdote ocupados en el ministerio o en la vida pero no teniendo la atención al que está enfrente de nosotros caído quebrado solo herido cuando tenemos nosotros un bálsamo de sanidad que es el Espíritu Santo en nosotros que hace la obra de una persona yo sí yo les agradezco Mark y María Elena por ser transparentes por compartir con esa sencillez y porque su vida obviamente nos inspira nos motiva a cada uno de nosotros a a volcarnos a voltear hacia ese otra vez a esa tarea de compartir nuestra fe y de amar a las personas todo lo que tenemos que hacer es amar a las personas y el Señor nos usa de una forma tremenda cada uno de nosotros hay alguien que esta semana Dios te va a poner mañana mismo en tu camino y te voy a pedir que te acuerdes de la de esta parábola del buen samaritano que no pases de largo que hagas una pausa y preguntes ¿cómo estás? alguien te va va a empezar a abrir su corazón porque están anhelando un mensaje dice que las buenas son como el que trae un vaso de agua fría de agua fresca al que está en el desierto y nosotros tenemos el agua de vida que es Jesucristo si yo quisiera esta noche invitarte a que tú respondas a esto uno que donde quiera que estés tú en tu propia vida que veas como el Señor te ama y es un Dios de esperanza no importa donde estés esta noche Dios nos da oportunidad como lo escuchamos esta noche y dos que retomemos como individuos cada uno de nosotros un estilo de vida de amar a los que no tienen a Jesucristo de amar al perdido y de proclamar este mensaje de salvación tan hermoso hasta cuando como dijo Jesús ve por los caminos y fúrzalos a entrar hasta que mi casa se llene y la casa no está llena todavía amén yo quiero pedirle a a Mark y a Marina que oren por nosotros que oren por ti que oren por cada uno de nosotros esta noche y que podamos que Dios haga algo en nuestro corazón que haga algo en nuestro corazón que nos saque de nuestras rutinas y nos vuelva a dar un corazón lleno de amor por los que no conocen al Señor y el de nuevo va a venir con eso todo lo que tiene es amor si tú tienes amor Dios te da el valor y el de nuevo el temor se va porque Dios te va a usar es que por qué no oran por nosotros antes de orar les hicimos una promesa por eso que todavía están aquí a las 8.30 quieren saber son chismosos como nosotros quieren saber por qué un francés se casó con una mexicana o nadie quiere saber ¿quién quiere saber? ay mira por eso que están aquí todavía híjole vieron ella habló 10 minutos pasó como 30 segundos yo quiero pasar la eternidad con ella oye hablando así una dulce tan un regalo del cielo una persona que ama a los demás pues no pude no pude resistir pero para el próximo episodio pues sabrán más ahora hay una palabra muy importante que estamos leyendo en familia el día de ayer que está en Apocalipsis y es una iglesia que tenía todo 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 de la característica de una buena iglesia y esa iglesia de Efesio Efesos como se dice en español Efeso yo conozco tus obras dice Jesús tu arduo trabajo paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado eso es la descripción de ustedes mis amados luchando en este país que es la prosperidad nada más el dinero cuenta está en cada billete en God we trust pero no es el God que está allá arriba en el dinero están confiando eso es su Dios y no critico este país porque es una bendición pero no han caído en esto mis amados han perseverando ustedes pastores 30 años de conquistar un terreno prometido y de pisar la planta del pie y de lograr milagros y días tras día confiando en el Señor para que la congregación sea amada de ustedes y de Jesús pero el Señor dice está bien todo esto han sufrido por mi nombre han perseverado oh genial pero hay una cosa una cosa que estorba todavía y es como una piedrita que está en el zapato y que aunque está chiquita cuanto queremos caminar y rápido nos estorba y nos tenemos que parar y hasta que quitamos esta piedrita del zapato si alguien sabe de que yo hablo esta cosa dice Jesús pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor has dejado tu primer amor en francés es has abandonado tu primer amor abandonar no es olvidar no es perder es deliberadamente voluntariamente dejar abandonar nuestro primer amor y el Señor Jesús quiere soplar sobre nuestros corazones cuanto lo meditamos ayer el Señor sopló sobre nuestras vidas hoy otra vez hemos tratado de decir Señor queremos como familia regresar a ese primer amor y hubo combate antes de llegar a las 6 para ir a evangelizar pero el Señor que es bueno con nosotros que nos ama que ha visto nuestro sufrimiento nuestra perseverancia que todavía estamos luchando el día de hoy quiere refrescar nuestras vidas les voy a pedir que todos nos ponemos de pie aleluya y Señor este primer amor es tu presencia en nosotros actuando sin ti no podemos hacer nada sin tu espíritu en nosotros el salmista dice ¿a dónde iré? me voy al cielo tú estás me voy en el fondo de la tierra tú también estás Señor como iglesia como tu cuerpo como portadores de la verdad como profesando la verdad y la sana doctrina delante de ti todos necesitamos regresar a ese primer amor cuanto tú hablabas ni dos veces obedecíamos cuánto tú nos mandabas íbamos de buen corazón sin quejar cuánto tú pedías rápidamente te servíamos cuando tú nos abrazabas no estábamos lejos y sin reacción corríamos a tus brazos de amor cuánto habíamos pecado no nos escondebemos en el cuarto como Adán y Eva luego luego corriamos a ti arrepentidos y de rodilla al lado de nuestra cama diciendo tengo un abogado un defensor a la derecha del padre jesucristo el justo y yo vengo a ti señor porque he pecado no estoy contento con mi vida con mi corazón pero yo sé que en ti tengo mi abogado y tengo mi perdón por la sangre que derramaste en la cruz no te no abandonas tu primer amor no dejas al lado tu amado que él quiere vivir en ti el que está en cristo que cristo está en él es una nueva criatura todas todas las cosas pasadas olvidadas y todo por delante es nuevo tú puedes caminar en fe en la gran comisión no necesitas tener una gran predicación un gran testimonio no necesitas tener una eloquencia el señor te va a usar porque él vive en ti y él hará la obra gracias señor por nuestra casa gracias porque esta casa es una casa señor donde se predica tu verdad gracias porque esta casa es bendita señor porque tu presencia está aquí gracias señor porque en esta casa es una casa de refugio una casa de salvación señor gracias señor por mis hermanos y mis hermanas señor señor te pedimos los levantes señor los llenes de tu espíritu santo padre pon palabras de vida en sus corazones señor en sus trabajos en sus casas con sus hijos señor ayúdanos señor hacer un testimonio vivo de tu palabra habla nuestro corazón como decía señor el pastor queremos aprender queremos otra vez quitarnos lo que está obstruyendo escuchar y discernir tu voz señor llénanos del conocimiento de tu voluntad danos sabiduría e inteligencia espiritual para caminar como es digno de ti señor gracias porque esta iglesia señor porque casa amistad señor camina dignamente señor porque está llevando fruto a toda buena obra porque está creciendo en el conocimiento de tu palabra señor quita todo lo que está impidiendo señor que podamos proclamar tu nombre señor te entregamos toda timidez te entregamos todo temor te entregamos todo impedimento señor toda mentira del enemigo señor que nos ha impedido proclamar tu nombre gracias señor porque tú señor estás con nosotros señor porque todo esto alrededor todos los barrios alrededor de nuestra casa señor serán bendecidos señor porque extenderemos nuestras tiendas señor gracias señor porque tu salvación ha llegado a este lugar señor a ti sea la gloria jesucristo amén mark y marielena gracias por compartir este tu corazón en esta noche un aplauso a dios por la vida de mark y marielena que bendición una bendición yo quiero ponerte un reto que sentí ahorita estábamos orando el reto va a ser este comparte de aquí al domingo quiero que que encuentres una persona vas a comenzar con uno y le compartas de jesús a una persona si estamos listos para manos a la obra porque es muy precioso oírlo pero hay que hacerlo quiero pedirte que este dios te va a poner a una persona o más en estos días estos tres días y que le compartas de jesucristo quiero que abran los ojos que estés atento a la voz del espíritu santo que te va a indicar y te va a decir esta persona está esperando está esperando y tú vas a hacer un testimonio de vida para esa persona que ya está esperando que tú llegues padre en el nombre de jesús gracias por esta esta palabra este testimonio nos ha recordado señor como como iglesia como personas que nosotros regresemos a nuestro primer amor que sea por amor que compartimos no una tarea pero es en amor el amor que tú nos has dado a nosotros primero es lo que nos empuja a nosotros a servirte yo pido en el nombre de jesús que nos hagas una iglesia que se reproduce que se multiplica en otras personas en el nombre de jesús que empiece un fervor de evangelismo en esta congregación como nunca antes y que la misión se haga realidad en el nombre de jesús espíritu santo te pedimos que empieces esta noche y que continúes en nosotros esta obra y que nos uses como un instrumento de vida un instrumento de salvación hay milagros que van a suceder hay oraciones que van a contestarse hay cadenas que se van a romper hay vida que va a llegar a corazones secos oh desde ahora proclamamos Señor que hay un resurgimiento de esta iglesia en el poder del espíritu santo para proclamar las buenas nuevas de salvación y Señor los amaremos porque eres tú el que nos da ese amor para todos ellos el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del espíritu santo va a fluir a través de nuestras vidas a otros y te damos gracias Señor por la obra que tú nos hacen comentar vuélvenos al primer amor otra vez como iglesia como personas como familias le damos gracias Señor creemos que los mejores tiempos están enfrente de nosotros creemos que hay familias que están por llegar creemos que hay jóvenes que están por llegar creemos que los drogadictos van a ser libres creemos que los que están secos van a recibir el caudal de vida del espíritu santo en ellos gracias te damos ahora en el nombre de Jesús le damos